Senadoras, senadores, les pido ponerse de pie. Ciudadanos, Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lezama. El Senado de la República les ha ratificado respectivamente como comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así lo hicieres, que la nación se los reconozca y si no, que se los demande.